Solicitar a la Administración Municipal que intervenga de manera urgente el Camino Público 1190153, que va del costado oeste de Vídeos del Valle y desemboca en las inmediaciones de la Escuela de Cristo Rey a fin de que los vecinos y patentados cuenten con una salida alterna y se reduzca la situación caótica en materia de tránsito generada con la reciente apertura de un negocio de comida rápida. Esta fue la moción que presentaron los regidores de oposición sobre la situación que se vive en Brasilia y que aprobaron de manera unánime los nueve concejales durante la noche del martes. Ver que llegaron y se apropiaron de un carril que no es de nadie y que es de todos, porque todo eso es Ruta Nacional, no es frente del vivero, pero tampoco es frente de KFC, es frente de todos. Ver que tanto el gimnasio como el negocio de los vidrios, como el Bar Brasilia, que son lugares, digamos, históricos de este cantón, cada uno a su manera, tiene años de existir y yo creo que esa calle que sale a Cristo Rey, lo menos que podemos hacer es que esta municipalidad la haga bien hecha, que la amplifique bastante, que la parte del bajito este, que tiene como una alcantarilla, para que por lo menos podamos pensar en darle una entrada a los vecinos, a los clientes, a esos negocios, porque lo hemos estado conversando, bueno, tuve la oportunidad de conversarlo por teléfono con el propietario del vivero La Bonita y ha sido fatal el impacto de una empresa que yo creo que no tiene que pulsearla tanto como ustedes para poder mantener su negocio, para poder mantener todo su montón de patentes y planillas y situaciones, que es una empresa que está en cada rincón del planeta, venga a meterse así a la fuerza y acomodarse. Muchas gracias, bueno, primero que todo debo decir que me alegra mucho que apoyen la moción, porque esa moción no es de los compañeros regidores que estamos acá, eso es una moción del pueblo de Pérez y León y de los comerciantes y de los vecinos, de ese sector, eso me importa muchísimo y me alegra, y no me alegra por mí ni por los compañeros, me alegra por ellos, porque para eso estamos aquí, para eso nos eligieron y para eso tenemos que legislar bien y de alguna manera emocionar y dictaminar cuando es necesario. Precisamente la Municipalidad de Pérez Celedón se encuentra a la espera de lo que indica el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Consejo Nacional de Vialidad, sobre la demarcación en esta zona. Los regidores consideran que el caos vial en el cruce de Brasilia afecta a todos los vecinos del cantón, de manera directa o indirecta. Según han manifestado sobre este tema, los vehículos que toman hacia el sur y no hacia el norte, hay problemas de parqueo, además de orden de paralización de las obras en este punto específico. En ese sentido, también representantes de los diferentes negocios ubicados en ese sector, también se hicieron presentes a la sesión municipal del Consejo con el objetivo de manifestar su disconformidad con la situación que están viviendo. Sin embargo, no se le dio la palabra y más bien el presidente municipal, Hans Cruz, los instó a que sacaran cita para la participación durante la primera sesión del mes de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!